¡Hola, hola! Estamos aquí para celebrar la quinceañera de Merriam. Ok, entonces, sí, bienvenidos. Vamos a ir celebrando nosotros la quinceañera. ¿Se quieren quedar? En la que queden, se queden. Ok, bueno, pues... Ok. ¿Quieres la foto? No, no, no. Ok, sí, sí. ¿Quieres la foto? Sí, sí. Dos fotos. Ok, órale pues. Muy bien. Si gustan ir todos, por favor, allá atrás. Ok. Si gustan. Sí, vamos a ir todos para atrás y los voy a acomodar, ok. Los papáses de Merriam, ¿verdad? Estoy diciendo su nombre. María. Ok. Perfecto. No, caminen por allá. No, atrás, por favor. No. ¿Por allá afuera? No, 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 por acá. Sí, sí. Chambelanes. No, todos para atrás, por favor. Ok. No. Ok, fabuloso. Los mariachis, cuando lleguen, los vamos nosotros, yo los voy a acomodar, ok. Yo me encargo, no hay problema. Ok. ¿Ya llegaron? Ya está. Sí, que pasen adentro. Ok. Los, pero primero, ustedes, papás la van a acompañar, tú entras al final, ok. Primero, ustedes, no, vengan acá los chambelanes, por favor. Ok. Perfecto. ¿Por qué no nos acomodamos? Porque uno por uno, ok. No. Entren uno por uno. Do you know Spanish? No. Ok, so, one by one. So, make one line. Pónganse una cola, ok. Un colazo, por favor. Ok. Aquí. Ok, over here. A little bit like this. Ok, stand here. Ok. Yeah. Ok, like that. Alright, and now, the way you're going to start walking is we're going to practice, ok. So, you start walking, ok. Now, you wait until he's, until he goes, ok. Alright, go, go, go. Go, go, go. And then, you're going to sit right there, ok. Now, you start walking. When you see him, ok, then you're going to start walking, ok. All the way, all the way over there, all the way to the church, ok. Ok. Bienvenido, mariachis. Nunca había visto a ustedes antes. Es la primera vez que vienen, ¿verdad? Sí. Ok. Calculado. Ok. Estoy, estoy en busca de mariachis para el 12 de diciembre, dependiendo si tocan bien o no que vamos a hablar. Es que no quiero mariachis rascuaches. Muy bien. Déjenme ver, nomás quiero ver cómo tocan ustedes, ok. Eh, ¿pueden cantar las mañanitas? Claro. Ok. ¿Sí? Ok. No, es que nos faltamos, pero... Oh, oh, ¿hay más en su grupo? Sí, no hay que ver el guitarro. Oh, ¿cuándo llega? Sí, cuando llega eso. Oh, no, pero ¿cuándo va a llegar? Ya, me colé a punto. Ok. Yo voy a estar aquí. Pero qué bien, unos jóvenes que se están dedicando a la música. ¡Wow! ¡Un aplauso! Eso me llega, ¿no? ¿Ustedes son nacidos acá o en México? Eh, creo que mayoría de acá. ¿Aquí? ¿Y se han aprendido las canciones? Sí, ahí vamos. Ok. Ok. Bueno, pues qué bien. Eso habla muy bien. Pabuloso. Aquí te conozco, ¿verdad? ¿Verdad? Creo. A lo mejor te he visto. Ok. Muy bien. Entonces, ¿y en cuánto llega el de la guitarra? ¿Se perdió? ¿Se perdió? Sí, está manejando el de la guitarra. Ok. Dile que la dirección es 3844 Meadows Lane. No Meadows Lane, sino Meadows Lane. Ok. Cerquita del Meadows Mall. No Meadows Mall. Ok. Bueno, ustedes regresen. Ok. Ok. Ahorita, así como vinieron, por favor, no regresen, así como estaban. Y luego, al final, cuando entran ellos, ok, van a entrar los padrinos y luego los papáses. Los papáses van a entrar y luego Mariel, ok. Ustedes son los padrinos. Entonces, ya cuando entran los chambiales, padrinos, luego ustedes papáses y luego Mariel. Y usted se sienta allá al otro lado. Ok. Pabuloso. Y tú entras al final. Ya cuando todos entren, va a entrar Mariel. Ok. Pabuloso. Corrine, yo creo que este micrófono está un poquito low, solo un poquito alto. Ok. Para que podamos decirlo. Ok. Perfecto. Ok. Pabuloso. Y luego el... Yo no llevo prisa, no se preocupen. ¿Se van a acomodar acá o mejor quieren al otro lado? ¿Dónde se va a escuchar mejor? Ok, vengan. ¿Dónde los quieren ustedes? ¿Aquí en este lado? Ok. ¿Aunos en este lado ustedes? Ok. Miren. Ahí está el guitarrón. ¿El guitarrón? Sí. Ok. Te estábamos esperando. Bienvenido. Ok. Entonces, voy a ver cómo hacen las mañanitas. Ok. ¿Cómo comienzan? ¿Estas son las mañanitas o qué linda está la mañana? ¿Qué linda está la mañana? Ok. A ver. A ver. Es para Derek. Es para una errólica, no se anima todavía. Ok. Porque es su gente a nieve. ¡Bien! ¡Wow! Ok. Ojalá traen tarjetas ustedes. ¿Tienen tarjetas? Ok. Quiero una tarjeta. Y ya con Eric nos vamos a comunicar con ustedes para ver si tienen espacio. Ok. Porque ¡Wow! Y para ser jóvenes esto es lo que más me anima. ¿No? Que se dedican a cantar. ¿No? Felicidades. Gracias. Estoy súper orgulloso de ustedes. Que Dios los bendiga y que les dé mucho, mucho trabajo. Ok. Que mucha gente los, ¿cómo se dice? Los contrate. Ok. Muy bien. Vamos a dar nosotros inicio a la quinceañera. Ok. ¿Conocen algunas canciones de la iglesia? Como tú has venido a la orilla, el pescador de hombres. ¿Sí? Ok. ¿Pueden cantar esa al principio? El pescador de hombres. Tú has venido a la orilla para darte inicio. Y así como yo los entrené, van a estar entrando. ¿Ok? Yo puedo cantar si ustedes saben. Si ustedes la tocan, yo la canto si quieren. ¿Ok? Ok. 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 Ok ok. 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 Tú has venido a la orilla, lo has buscado y el sabio se ha dicho Tan solo tienes que yo te siga, porque no me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaremos otro mar Y en la arena he dejado mi barca Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Y en la arena he dejado mi barca Y en la arena he dejado mi barca Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar En la arena he dejado mi barca Y 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 en la arena he dejado mi barca Señor de piedad Señor de piedad En piedad Señor de piedad En piedad Señor de piedad En piedad Dios Señor de piedad Señor de piedad Mucho ánimo y muchas felicidades a Mary en su día. Si quieren cantar de nuevo como lo cantaron las mañanitas para que todos ya con Mary en frente del altar, nomás estaba dándoles una probadita para ver cómo cantaron, pero ya sé que contrataron muy buenos mariachis. Vamos a cantarle sus mañanitas a Mary en su día de su quinta llena, todos con ganas. ¡Qué linda España en que vengo a salvarte! Fuimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que naciste nacieron todas las flores. En la antigua del bautismo cantaron los mis señores. La antigua del bautismo cantaron los mis señores. ¡Qué linda España en que naciste nacieron todas las flores. La antigua del bautismo cantaron las flores. Y los sanpedora del bautismo cantaron los mis señores. Y los sanpedora del bautismo cantaron los pasos y tal. Yo especial tuvこんなudes que decían las flores. Y no. No容易 así. No. Con la música del cielo, formada con cuatro palomas, por todo y todas las ciudades. Hoy por ese día de este marco, le deseamos felicidades. Con amas, pieles y flores, este día voy a adornar. Hoy por ese, sin ser a Dios, le venimos a cantar. Vamos a poner atención todos a la palabra de Dios. Se pueden sentar ustedes también por un ratito allá. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúcheme, islas, pueblos lejanos atiendan. El Señor me llamó desde el vientre materno de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha punteable. Me guardó en su alija y me dijo, Tú eres mi servidor Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado inútilmente, He gastado mis fuerzas, en realidad, mi causa estaba en manos del Señor, Mi recompensa la tenía Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, Para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él, Y congregara a Israel en torno a suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor. Es poco que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob, Y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en la luz de las naciones, Para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Y vamos, vamos todos a reflexionar un poquito sobre lo que hemos escuchado. Que desde el seno materno, Dios nos ha escogido a todos. Somos tan especiales, tan especiales, me oyen, para Dios. Y todos somos tan especiales para él. Me llega eso de ver a tus papás agarrados de la mano. Wow. No, felicidades. Eso me llega mucho. Que están sentados acá. Ustedes no los ven, pero están agarrados de la mano. Qué bonito. Eso me encanta. Qué bien. Y ella es el fruto de su amor de ustedes. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. Dos. Qué bien. ¿Esta es su otro hijo? ¿Quién es? Quien. ¡Oh! Felicidades. Ay, qué bonito. Eso me llega mucho. Les deseo una celebración tan llena de amor, familiar que hoy disfruten ustedes a lo máximo esta celebración porque es el día de celebrar su familia, es el día de celebrar a su hija, a su hijo, el don de la familia. Bueno, les deseo lo máximo a ustedes hoy. ¿Tienen la fiesta? Sí. Ok. ¿En un salón? Sí. Ah, qué bien. ¿Todos van? Sí. Ok. Hay mucha gente, me imagino que va a ir a la fiesta, que no están aquí. Sí. A la misa vienen poquitos, pero a la fiesta hasta los gorones también. O no así. Todo eso, ¿saben por qué? Yo no podía creer, cuando estaba yo en México, no podía creer que en las fiestas, bodas o 15 años o lo que sea, o bautizos que hace la gente, no dan cerveza gratis. Ustedes la van a dar gratis, me imagino, ¿no? En Polonia no es así. Cuando hay una boda, por ejemplo, en Polonia, yo fui en 2017 a una boda de mi primo. ¿No? De antemano, él dijo, la entrada es 200 dólares. Y le tenías que llevar los 200 dólares. Y luego las bebidas no son gratis. Tienes que pagar por cada cerveza. Porque yo cuando voy a las fiestas de los mexicanos, veo que la gente agarra una cerveza, toma poquito y después, y hacen mi calentón. Y déjame, ¿no? Y van por la otra. ¿Por qué no hacen eso cuando hay un concierto? En los conciertos se tragan todas las cervezas. Porque la van pagando. ¿O no? Yo he aprendido, la gente me ha enseñado. Porque yo antes para las primeras comuniones o confirmaciones o bautizos o otras cosas o quinceañeras, no pedía ninguna donación. Y la gente me ha enseñado. Porque ni siquiera avisaban que no iban a venir. Simplemente no vinieron. Pero una vez que pagan ya. Abuelzan bien. Ahorita cuando apartas una quinceañera tienes que dar un depósito. Porque de otra manera, ni avisan que no van a venir. No entiendo eso. Pero son cosas. Les deseo. Son cosas culturales. Nunca podía yo aprender eso. Porque yo veía en las fiestas, botellas y botellas y botellas, rellenas de cerveza. Solo tomadas poquito. La gente va en el estafo. No podía entender. Pero bueno. Les deseo lo mejor. ¿Qué van a dar ustedes? ¿Viria o viria? Viria y una pasta. ¿Viria y una pasta? ¿Una pasta? Sí. Qué bien. Normalmente es viria o carnitas. Que dan arroz y frijoles. Muy rico todo. Los felicito. Les deseo lo máximo. En hoy. Saben ustedes que la fiesta es algo sumamente importante. Nuestro Señor Jesucristo era muy de la fiesta. Su vida aquí. En la tierra del ministerio. Él comenzó con una fiesta. Las bodas. ¿Alguien sabe cuáles? Bodas de Caná. ¿Y qué hizo en las bodas de Caná? Convirtió 600 litros de agua en vino. Porque en los cientos bíblicos el vino significaba la alegría. Cuando faltó vino. Les faltó la alegría. Que no les falte alegría hoy a ustedes. Y nuestro Señor Jesucristo terminó su vida aquí en la tierra con otra fiesta. La misa. La misa. La misa es una fiesta. No sé si saben eso. La misa es una fiesta. Era una cena. ¿Y qué daban? Bien. Entonces les deseo a ustedes una celebración hoy no llena en familia. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, Él vivió 33 años aquí en la tierra. ¿Cuántos años pasó trabajando? Solo tres. Y treinta años pasó en el seno de su familia en Nazaret. Treinta años pasó viviendo con José y María en Nazaret. ¿Por qué? Por cada año trabajando ocupaba diez años para santificarse. Porque tu vida de la familia es diez veces más importante que tu vida de afuera. Y vivimos al revés. Que el trabajo es más importante que la familia. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por venir hoy. Estoy muy feliz porque están acompañando a todos. ¿Ellos vienen también con ustedes? Ok. Bienvenidos. Vienen temprano. No, pues qué bien. Por lo menos llegaron. Eso es lo que cuenta. Oh, vienen de Yucca. Ah, bienvenidos. 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 Ok. Voy a levantar yo una ofrenda ahorita. Porque yo sé que muchas veces ustedes no van a la iglesia tan mucho para que me ayuden a apagar los viles. ¿Se siente bien el aire? Bueno, pues se debe de sentir bien también de echar en la canasta. Para ayudar con los viles. Sonríe, sonríe, sonríe y todo. Te entiendes muy bien el español. ¡Wow! a veces celebro las quinceañeras y no saben nada de lo que estoy hablando si gustan dar algo solo es donación si tienen que ir a sus carros para traer los voy a esperar no se preocupen o porque hay alguna gente que me dice no tengo, lo tengo en el carro no te preocupes, yo te espero ok no pueden ayudarme a pasar la canasta porque si yo paso la canasta la gente echa más no de veras no, eso está comprobado cuando yo paso la canasta dan más y yo no sé por qué piensan que no no sé claro, los pesos muchas gracias muchas gracias pero están echando muchos pesos son 500 eso es mucho es mucho wow muchas gracias vienen de México sí de dónde Acapulco Acapulco son de Guerrero sí, así es arriba ¿ustedes también? arriba Guerrero arriba wow su padre viene de México bienvenido desde este Michoacán Michoacán el mejor estado en México es Michoacán arriba Michoacán es el mejor estado en México allá no hay violencia no secuestran no, muchas gracias si alguien quiere dar algo me pueden dar muchas gracias muchas, muchas gracias estoy re feliz muchas gracias ok los que vienen acá de México los que vienen de México directamente de México déjenme decirles son mucho más generosos que los que viven aquí no, hablando en serio he hecho 500 pesos y 500 pesos en México es mucho dinero muchísimo acá las personas en Estados Unidos no, muchas veces no se sienten así de bendecidos no yo adoro ir a México México es lo máximo muchas gracias muchas, muchas gracias muchas gracias muchas gracias ¿visteis al carro? ok muchas gracias muchas gracias estoy muy agradecido con todos ustedes por sus por su generosidad muchas gracias muchas gracias gracias y solo voy a levantar una ofrenda y si están esperando un dólar para la primera y un dólar para la segunda echen los dos ahorita ok echen los dos ahorita ok yo solo voy a levantar una sola ofrenda ok muchas gracias muchas gracias muchas gracias estoy muy agradecido siempre eso me ayuda mucho a pagar los billes aquí en la iglesia nosotras aquí en Estados Unidos decimos billes ok en México son taros no sí que bonito hay buenos directos de aquí a guerrero a Acapulco no a Ciudad de México y después se vinieron en Bolares sí en Bolares te cobran por todo hasta para ir al baño pero en México cobran para ir al baño ahorita son 5 pesos antes eran cuando yo eran 3 o 2 ya son 5 pesos para ir al baño y te dan los 3 cuadritos o no se acuerdan de esos tiempos aquí en Estados Unidos la gente no sabe de eso porque aquí no cobran para ir al baño por eso tenemos un problema fuerte acá porque nosotros no les damos a la gente un cierto papel para usar sino pueden usar todo el papel que quieran y nos tapan los baños sí usan mucho papel yo siempre le digo a la gente ¿para qué usar tanto papel si está chiquita no 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 la dicen, ¿no? Sí, para destaparlo. Ok, muy bien. Vamos a continuar con la misa. Que canten los mariachis una canción. Vamos a... Gracias. 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 Gracias.